el doctor Marcelo Gustavo Cetrovici. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias, doctor. Un placer. Bueno, tengo que hacer la pregunta, porque en función a que los 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, la pregunta es fácil, ¿qué es la salud mental? Es una pregunta de difícil respuesta, pero básicamente la salud mental es un equilibrio entre el funcionamiento psíquico, el emocional y el vingular que permite que una persona se realice como ser humano, pueda explotar todo su capital humano y no es meramente la ausencia de enfermedad. O sea que la salud mental es eso. Y el punto es que en los últimos años somos cada día más conscientes que la salud mental es un pilar fundamental de la salud moderna, que no podemos decir que hay salud si no hay salud mental. Entonces, en ese sentido, la salud mental es abarcativo. De forma un poco más precisa, nos referimos en estas semanas, este mes que conmemoramos el Día de la Salud Mental, tratamos de focalizar nuestra atención en aquellos padecimientos de causa psíquica que producen una marcada interferencia en la calidad de vida de los seres humanos y que algunos de ellos se encuentran entre las principales causas de discapacidad junto con otras enfermedades físicas. Entonces, de ahí su importancia. Y esto quedó muy claramente reflejado en esta cuarta ola, podríamos decir, que estamos viendo la famosa cuarta ola de la pandemia, que son las consecuencias en la salud mental en el largo plazo sobre las personas expectativas, pero sobre todo, sobre toda la población. Entonces, ahí me cabrían dos preguntas. Primero, si hay alguna causa orgánica, o sea, si puede ser heredada, y también si se puede despertar en cualquier momento. Depende de qué trastorno mental estemos hablando. Por supuesto, en la psiquiatría, en la salud mental, hay un núcleo duro de enfermedades más severas que muchas de ellas tienen un núcleo biológico como son la depresión y la psicosis. Y muy cerca de eso son enfermedades que uno podría considerar que son de índole, si bien tienen determinantes genéticos, biológicos, pero que son muy condicionadas por factores ambientales como son las adicciones y todas las enfermedades vinculadas a la ansiedad y todas las condiciones vinculadas al estrés. Entonces, la respuesta es, en todos los padecimientos psíquicos hay como una serie de sucesión de factores que se suman sobre la base de una cierta predisposición. Los eventos vitales, el estrés, el trauma, ejercen un efecto fisiopatológico muy importante. Por eso hoy en día hablamos del concepto de trayectoria del estrés. Frecuentemente una persona vivió un evento, una falta, una carencia en su infancia, que es un factor de riesgo para el desarrollo de datos ambientales, y esto se va a expresar más tardíamente como un padecimiento. Por ejemplo, hay datos documentados que el perder a un progenitor, cualquiera de los dos, o los dos, por supuesto, en etapas tempranas de la vida, en la infancia y la adolescencia, es un factor de riesgo para el desarrollo de depresión en la vida adulta. Yo advierto que, no sé si tiene que ver, ruego me aclare, que todo el mundo dice yo tuve algún ataque de pánico, como que aparece, viene el ataque de pánico, creo que me voy a morir, desaparece, y vuelve a aparecer. Esto es, yo lo he escuchado muchas veces, por eso me viene a la pregunta, el trastorno de pánico o la crisis de ansiedad generalizadas es un fenómeno muy frecuente y muy ubicuo, y su característica es esa, como la gente lo sabe bien, es una sensación súbita que alcanza su pico en 10 minutos de temor, de miedo a perder el control, o de miedo a morir, sobre tener algún tipo de crisis médica, y eso va acompañado de un cortejo de síntomas, taquicardes, apapitaciones, sensaciones de agua, falta de aire, sudoración, mareos, hormigueos, en las manos, en las pies, en la boca, etcétera, etcétera, una serie de síntomas. Sí son, las crisis de pánico son muy frecuentes, en términos generales, el pánico, todas las emociones cumplen una función fisiológica en algún contexto, todas las emociones, el miedo, la tristeza, la ira, todas las emociones sirven para que la especie humana, para el ser humano se adapte a determinadas circunstancias, en condiciones fisiológicas, el pánico ocurre en situaciones de desamparo, por ejemplo, cuando una cría se separa de su madre, cuando un bebé es separado de su madre. Entonces, en la vida adulta pueden ocurrir situaciones de pánico en las situaciones en las cuales las personas se sientan de alguna forma desamparadas. en términos generales, lo que podemos decir es que los trastornos de pánico son una especie de heraldo en la psicopatología, en el sentido que suelen muchas veces, a veces se le circunscribe al trastorno, no tiene un trastorno de pánico, pero muchas veces el trastorno de pánico, las crisis de pánico, son un heraldo en el sentido que anuncian algo que va a venir después. Y no es raro que después de eso aparezcan otros síntomas que tienen con trastornos anímicos o con trastornos de ansiedad generalizada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿hay alguna edad donde usted advierte que estos problemas de salud mental se agudizan hay algún tiempo a lo largo de la vida del hombre de la persona? Todas las crisis vitales implican el riesgo de un aumento de la incidencia de trastornos mentales. Ahora bien, en el caso de los trastornos mentales más severos sabemos que muchos de ellos la adolescencia es un momento, la primera juventud y la adolescencia incluso la niñez tardía es una ventana temporal en la cual en forma paradójica muchas condiciones mentales severas pueden comenzar y esto plantea dificultades porque la adolescencia normalmente es un periodo de la vida caracterizado por las turbulencias emocionales porque es un periodo de cambio el adolescente está cambiando su cuerpo está cambiando su personalidad y está cambiando su rol social y se encuentra frente a la necesidad de tomar decisiones que van a ser determinantes a lo largo de su vida eso es así en una sociedad muy agresiva en la cual estamos expuestos los adolescentes están expuestos a una serie de problemas la inseguridad las necesidades pensemos que estamos en un país en el cual posiblemente 50% de los adolescentes son que están debajo de la línea de pobreza entonces ese nivel de incertidumbre vulnera una situación particularmente sensible eso tengo que leer que cuando hay las necesidades básicas están insatisfechas hay más posibilidad de enfermedad de salud que tienen que ver con la salud mental no habrá duda los principales factores de riesgo para el desarrollo de los adultos hospitales además de la predisposición biológica que tiene que ver con los genes son los factores medioambientales más importantes y el más determinante es el factor socioeconómico eso es no hay ninguna duda que si usted tiene predisposición a un trastorno mental si nació en el cuartil bajo de la población de menos ingresos o está debajo de la línea de pobreza su riesgo aumenta de forma significativa ¿pero aumenta porque no tengo para comer o no tengo para trabajar o aumenta porque el grupo que normalmente me rodea tiene falta de tal vez falta de instrucción o los hábitos no son saludables y eso hace todo eso influye sabemos que vamos concretamente a nivel educativo el nivel educativo bajo es un factor de riesgo para desarrollar trastornos dentales si usted crece en un entorno en el cual el nivel educativo es bajo y usted tiene un nivel educativo bajo los chicos tienen más riesgo de desarrollar trastornos mentales independientemente de que por ejemplo la psicosis o la depresión tienen una base muy biológica esos factores aumentan mucho el riesgo pero es bueno saber que la adolescencia además de todas estas vulnerabilidades y que es un periodo de vulnerabilidad que nos preocupa mucho con todo el tema de las adicciones que es si usted quiere el trastorno mental de más profundas raíces sociales si bien tiene determinantes complejos sabemos que definitivamente las personas que tienen la mala suerte de estar en el cuartil bajo en cuanto a ingresos socioeconómicos o nivel sociocultural tienen más riesgo de desarrollar adicciones y tener una evolución más negativa de esas adicciones bien cuando uno habla de patología tiene depresión psicosis esquizofrenia ansiedad fobia trastorno de pánico ahora uno escucha yo por lo menos escuché pero no tengo definido que es un trastorno un trastorno bipolar el trastorno bipolar es una condición caracterizada por las oscilaciones del estado de ánimo entre los dos polos un polo que es más notable que es la euforia manía o hipomanía decimos nosotros en la cual la persona tiene mucha energía está en mucha latana puede estar irritable agresiva impulsiva hacer conductas impulsivas gastos hablar o hacer cosas inapropiadas que incluso la pueden llegar a poner en riesgo estos episodios suelen ser breves y acotados y se alternan con periodos que suelen ser mucho más prolongados de depresión en la cual la persona se siente triste y desganada con falta de motivación y una serie de síntomas que acompañan al cuadro depresivo que en el caso del trastorno bipolar tiene la característica de ser una depresión muy anérgica la persona lo que siente es mucha falta de energía no es claro que duerma mucho ese es el trastorno bipolar el trastorno bipolar es una condición que fundamentalmente es un cuadro que tiene causas genéticas tiene una prevalencia que afecta tal vez al 3.5% de la población y lo que vemos cuando estudiamos personas con trastorno bipolar es que hay familias que transmiten esta condición y por eso siempre en la evaluación sobre todo una persona joven que concurre a la consulta o que es asistida porque tuvo un intento de suicidio o porque tiene un cuadro depresivo muy grave que requiere una hospitalización y que requiere cuidados ahí siempre hay que pensar en la posibilidad de que esta persona tenga un trastorno bipolar y es muy importante indagar los antecedentes de ser de los familiares última pregunta doctor y tiene que ver cómo cómo prevenir la salud mental a nivel personal y qué sé yo y a través de políticas públicas diría yo a nivel a nivel de políticas públicas sin duda la primera política pública tiene que ver con el crecimiento económico y sacarnos de la pobreza eso no hay duda pero en políticas públicas lo que necesitamos en la Argentina son fuertes políticas de prevención que tienen que ver con la detección en el mundo estamos un poco atrasados nosotros tenemos una ley de salud mental muy avanzada en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos en las personas con trastornos mentales pero tiene muchas deficiencias técnicas que es lo que le hemos criticado a los psiquiatras pese a que consideramos que es un gran avance y que hay que imponerla y el gran ausente de nuestra ley de salud mental es lo que es la preocupación de los países desarrollados en el campo de la salud mental que son las intervenciones precoces la idea de que muchos trastornos mentales comienzan mucho antes de que los detectemos y hay que desarrollar programas de detección precoz para identificar a las personas que están en riesgo o que ya están enfermas y que aún no han recibido los cuidados adecuados y en ese sentido hay programas muy buenos y en eso ir a ver cómo está la salud de los adolescentes es fundamental por eso es necesario y en ese sentido nuestra legislación la ley de salud mental sí marca un avance la necesidad de crear redes de salud mental como si uno en el campo de la medicina hablamos de niveles de complejidad bueno en la salud mental también hay niveles de complejidad nosotros con respecto a los hospitales bueno valientes no creemos que deben ser desmantelados tienen que ser modernizados pero no tienen que ser desmantelados que es lo que propone la ley nosotros creemos que es un error que tienen que ser modernizados porque representan la alta complejidad en el campo de la salud mental pero hay que crear centros periféricos y agentes de salud mental que estén en condiciones de ir a interactuar con la población para detectar personas en riesgo por ejemplo una cosa que nos preocupa mucho es el suicidio juvenil es una de las principales causas de muerte entre 15 y 25 años entonces ahí sabemos que el entrenamiento de los que participan en la interacción con los jóvenes que son los docentes los líderes religiosos el pura el rabino el pastor los boy scouts toda la gente que tiene interacción con los jóvenes tiene que estar preparada para la detección de ciertos síntomas que hacen que esta persona nos hace pensar que esta persona podría estar en riesgo y realizar la derivación correspondiente para que se pueda tomar un trastorno mental a tiempo y en este sentido sí mencionar algo en este momento en el cual el tema del cannabis medicinal está muy en el tapete recordar que el consumo de marihuana en los adolescentes es un factor que aumenta mucho la iniciación de cuadros psiquiátricos graves trastornos del ánimo y trastornos psicóticos entonces que esta campaña de legalización de la marihuana debería ir acompañada de un programa de educación de la población para preservar a los vulnerables Doctor Marcelo Gustavo Strovich primero agradecido que tenga la deferencia de charlar con nosotros y me parece que quedan varios temas colgados por así decir como para dedicarle una charla posterior gracias por su tiempo un placer y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de estos temas de enorme importancia gracias gracias